Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, en el día de hoy, bueno en el día de hoy no, esta es la segunda vez que grabo este video porque ayer me llegaron mis dos suscripciones, la de Ipsy y la de Boopsy Shine, que bueno, llegaron un poco tarde, bueno ya ustedes saben, antes era porque estábamos en pleno verano y ahora es, porque bueno, pasaron los huracanes y todas estas tragedias que pasaron por aquellos lados y la cosa se retrasó bastante y ayer, desde que me llegaron, yo me senté a grabar, se me apagó la cámara terminando el video y cuando la prendo, ¿verdad? o sea, cuando me doy cuenta y la prendo, veo que ya la luz está un poco oscura, así que dije, bueno mira, vamos a dejar esto para mañana y aquí estoy. Señores, esto va a salir tal cual como yo estoy, sin mucha producción en la cara, porque es lo que hay. Así que bueno, vamos a empezar, como ya dije, yo tengo las dos suscripciones, aquí, no me voy a escapar los datos, las dos suscripciones, esta es mi primera Boopsy Shine y estoy bastante contenta, y la Ipsy y todo esto es del mes de septiembre. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, en primer lugar vamos a empezar con Ipsy, ustedes saben que Ipsy es una suscripción mensual de 10 dólares, que en la cajita de descripción les voy a dejar el link directo de Ipsy, ustedes se pueden suscribir por ese link y obviamente después se tienen que ir a la página de Chipito y Chipito es la que me la trae aquí en España. Así que bueno, eso por ese lado, vamos a ver que trae. En primer lugar, señores, la suscripción me trajo estas dos mascarillas que me encantan, porque yo no conocía esta marca, así la había escuchado, la de Magnetfit, y nunca había probado nada. Y aquí tengo dos mascarillas, y ustedes saben, mi amor, que yo estoy en esto de las mascarillas a tope, como dicen aquí, que me las estoy poniendo, todas las mascarillas, todo lo que sea hidratante, me lo estoy aplicando. Y bueno, miren la bolsita del mes de septiembre, la verdad es que está bastante, bastante elegante. Me ha gustado, a pesar de que es negra y solamente tiene esto que, esto pareciera, esto no es piel, pero imita la piel y está muy elegante. De verdad que sí, me ha gustado el diseño. Vamos a ver, bueno, como ustedes saben, Ipsy no trae ningún folleto donde hable de cada uno de los productos, ni diga los precios. Entonces, en este mes, lo que trae es este folleto que dice Like a Boss, y esto habla de Charlotte Shaw, que es la cofundadora de Korean Beauty Side. Ah, quizás esto es coreano. Ah, sí, es esto. La marca esta de Magnetfit es coreana. Y por eso la ponen a ella en el folleto. Bueno, lo primero que vamos a ver por aquí, señores, es este esmalte. Ah, yo pensaba que este esmalte era azul, que me lo había mandado azul. Es de la marca Hell Illusion. Esta marca se caracteriza por, en primer lugar, hacer productos veganos. Ah, mi vecino cantando. En primer lugar, hacer productos veganos, cruelty free, o sea, libre de crueldad, que no te están en animales. Y en tercer lugar, estos esmaltes, se dice que los esmaltes de uña normal y corriente vienen con muchos productos que dañan las uñas. Y estos, en especial, no traen nueve de esos productos. Así que vamos a ver. A mí me tocó este color. Ay, qué bello. Wow, qué bonito es. Es como... Bueno, ahí se puede ver vino tinto. Pero realmente es como un vino tinto. Wow. Es como un vino tinto como con frangüesa. Me gusta. Me gusta el color. Qué pena que la cámara no se pueda... O sea, la cámara realmente no capta el color. Mira, me gusta. Y mira que yo pensaba que era azul que me lo iban a mandar. Vamos a ver lo siguiente que veo por aquí. Esto lo estaba esperando porque esto me encantó. Esto es de la marca Smashbox. Esto es un Photofinish Foundation Primer. Este es el Radiance. Esto... Ok, les decía que esto es un primer. Este en específico viene con ácido hialurónico. Esto es, señores, igualito a este primer de MAC, que dicen que es una crema iluminadora. El Straw Cream de MAC que yo tengo es exactamente lo mismo. Este es un primer que tú te lo pones y luego te pones tu vaso y esto te va a dar como una especie de glow y te va a hacer ver la cara mucho más iluminada. Esto me encanta. El color me fascina. Y, señores, el tamañito está perfecto para uno irse de viaje a ponérselo y andar fabulosa como siempre. Bueno, lo siguiente que viene aquí es esto. Ah, yo no tenía nada de esta marca. Esta es la marca Lumix. Será... Esto es una crema... Esto es una crema para la noche... Digo, para la mañana y para la noche. Esto es una crema hidratante. Habrá que probarla porque yo realmente de esta marca no tenía nada. Déjame verla. Huele bien. Huele como a madera. Huele bastante, bastante bien. Bueno, eso habrá que probarla y la verdad es que es bastante untuosa. Qué bueno el olor. Me gusta. Ustedes dirán, sí, no, que nosotros no lo podemos oler. Bueno, y lo último que viene por aquí, señores, es esta máscara de pestañas. Esta máscara de pestañas es de la marca Tarte. Esta es la Light Camera Lashes. Esta es 4 en 1. Bueno, yo realmente nunca he tenido ninguna máscara de pestañas de la marca Tarte. Esta no la voy a abrir porque ustedes saben que tengo muchísimas abiertas, pero la voy a dejar por allí porque, verdad, uno nunca sabe. Así que, bueno, esto fue todo lo que me vino en la suscripción de este mes. La verdad es que me gustó muchísimo. Quizás puedo decirles que lo que menos me gustó de la Ipsy habrá sido esta crema hidratante, pero es porque nunca he tenido nada de esta marca y no, digamos que no con un mejor producto. Ya habrá que probarlo ahorita. Va y me encanta, pero del resto estoy encantada. Me encantó este esmalte. Qué bello es ese color. De verdad, qué bonito. Bueno, esto es, señores, por la parte de Ipsy. Ahora vámonos, señores, a la suscripción de la BoxyCharm. Tengo que decirles, señores, que la BoxyCharm es una suscripción de 21 dólares. Mensuales y lo bueno de esta suscripción es que te vienen de 5 a 6 productos, por lo general son 5. Esta vez vamos a ver 6 productos, pero por lo general son 5 productos de tamaño débil, de tamaño normal. Y, señores, las marcas están buenísimas, buenísimas. Bueno, como ustedes pueden ver, al abrir la caja, déjenme ver ahí, al abrir la caja se presenta así. Y aquí trae dos joyetos y en primer lugar tengo este, que es de la marca Pure. Tengo un 25%. Ah, tengo un código para la próxima compra en la marca, en la página y un código. Se los voy a poner, de todas formas, en la cajita de información por si alguna quiere aprovecharlo. Y lo siguiente que veo aquí, esta, señores, como pueden ver, sí trae el folleto con cada uno de los productos y cuánto cuesta cada uno de los productos y así podemos ir viendo. Así que, bueno, vamos a ver. Lo primero que sale por aquí, señores, es esta paleta que me parece hermosa y fabulosa. Esta es de la marca Pure. Como pueden ver, esta es la Soiris Dyes. Esta es una paleta, señores, que yo ya sabía lo que venía en esta cajita. Mírenla allí. ¡Qué bella es! Obviamente, como ustedes pueden ver, tienen color... Esto es una paleta, obviamente, tanto para el día como para la noche. Tiene colores de transición. Me encanta. Tiene colores que son de shimmer. Yo no la voy a destapar, señores, porque realmente yo tengo bastante, bastantes sombras y ustedes saben que estos son mis tonalidades. Entonces, yo esta no la voy a destapar. La voy a dejar por allí porque esta, señores, próximamente puede ser de alguno de ustedes. Así que esta yo la voy a dejar por allí. Y esta paleta, señores, tiene un costo de $34 dólares. Es decir, que ya con esta paleta tenemos para la cajita. Vamos a ver por aquí. Lo siguiente que sale, señores, es esto. Esto es de la marca Brigio. Esto es una mascarilla para el cabello reparadora. Esta marca, señores, yo no la conocía, pero a raíz de que vi que esto venía en la caja, me he puesto a ver y todo el mundo habla de esta marca, que es maravillosa, que es buenísima para el cabello. Y yo, señores, dije, pues mira, vamos a probarla. Ahora, otra cosa que tengo que decir, con esto yo sí puedo saber si el producto es bueno, si le hace bien a mi cabello o no. Porque cuando me mandan sobrecitos de shampoo o sobrecitos de máscara para el cabello, señores, con esta cantidad de cabello yo no puedo saberlo. Pero con esta, señores, sí. Y tengo bastante curiosidad porque... Ay, qué bueno huele. Porque hablan también de estos, señores, que cualquiera se le dispara la curiosidad. Y bueno, yo estoy loca por probarlo. Bueno, ah, y el precio de eso, déjenme ver, el precio de esta mascarilla es de 20 dólares. Eso está muy bien. Bueno, lo siguiente que viene aquí, señores, es este blush. Este es de la marca Studio Makeup. Como ustedes pueden ver, es un blush como coraloso. Ah, bueno, viene súper tapadito allí. Es un blush como coraloso. Ustedes pueden ver allí el color. No lo voy a destapar porque realmente tengo bastantes blush. Y este no lo voy a destapar. Me gusta muchísimo el color. Sí, está bastante, bastante bonito. Y esto sería un color más o menos ya finalizando verano, entrando en otoño. La verdad es que está bonito. Y el precio de esto es de 35 dólares, señores. Bueno, 35 dólares. Eso está muy bien. Bueno, vamos a continuar, señores. Por aquí me sale este labial. Este es de Colourpop. Y ustedes saben que los labiales de Colourpop tienen un costo de 6 dólares. Y este es un Ultra Satin Lip. Yo, esta tonalidad, señores, como ustedes pueden ver, esta tonalidad a mí no me queda muy bien que digamos. Así que esto también lo voy a dejar reservado porque también puede ser para alguna de ustedes próximamente. Esto también lo voy a dejar ahí, por ahí reservado porque realmente yo no me lo voy a poner. Ustedes saben que yo soy de labiales de acabado mate. Y bueno. Y lo siguiente, señores, que veo por aquí es este lápiz. Esto es un lápiz de cejas. Y esta es la tonalidad Lingerie. Este, señores, es de la marca MAC. Que la verdad es que todo el mundo se ha sorprendido al ver que MAC o que esta cajita tenga algo de MAC. Porque yo nunca había visto en ninguna cajita de suscripción algún producto de la marca MAC. Así que eso está muy bien, señores. Y el precio de este lápiz de cejas, señores, es de 18 dólares. Eso está muy bien por allí. Y lo último, señores, ya para terminar, me llegaron estas dos brochitas. Estas brochitas son de la marca Body Graphic. Este de brochas, perdón, cuesta 20 dólares. Y como ustedes pueden ver, en primer lugar tengo esta que es para aplicar las sombras. Y en segundo lugar tengo esta que es ya para hacernos el delineado. La verdad es que están bastante bien. Y siempre brochitas. A mí me encantan las brochas y si es para detalles, muchísimo más. Así que, señores, tengo que decirles que esta cajita me ha encantado. O sea, yo no puedo decir hay algo que no me gustó. Realmente me gustó todo, pero si tengo que sacar algo que no me haya gustado mucho, digamos que puede ser el blush. Pero realmente, por decir algo, porque es que la cajita entera me ha encantado. De verdad, señores, que esta cajita me gustó muchísimo. Así que nada, estos son todos los productos. La verdad que esos 21 dólares de la Boxy Shark están bastante, bastante rendidos. Y los de la Ipsy, a mí me encantan las cositas que vienen en la Ipsy. Así que nada, manitas arriba si les gustó este video, si tienen los comentarios, si me quieren hacer alguna pregunta sobre algunos de estos productos. Como siempre, me los dejan allá abajo en los comentarios. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.